Sean bienvenidos a como encontrar diamantes en un minuto Necesitaran una espada de diamante, cubos de agua, picos de hierro, antorchitas También van a necesitar comida y además de eso mesas de crafteo, madera y una armadura Se van a dirigir hacia una zona lo más plana posible que se encuentren Y una vez que estén ahí, comenzarán a picar hacia abajo en bloques de 2 Para poder llegar hasta la capa 12 Y una vez que estén en la capa 12, lo que van a hacer va a ser colocar el agua de la forma en que yo lo hago Y después presionarán el control para correr Comenzarán a minar los bloques uno por uno, poquito a poco Y van a poder observar que la perspectiva de su juego va a cambiar Ahorita van a ver como van a zafarse del agua Y como pueden observar, vamos a estar en esta posición minando bloques uno por uno, poco a poco Y bueno, esto les va a dar una ventaja Van a tener que seguir minando poquito a poco Como pueden observar y ¡Vualá! Tienen sus diamantitos gente Diamantes en un minuto, sabrosos y recién salidos del horno ¡Valá! ¡Valá! ¡Valá!